Música 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 Es que no tiene un tentáculo que nos tira al piso Como un monstruo difícil Oh, aquí está la falda ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, chaval! P*** tío, ¿no? ¡P*** ya! ¿Qué es lo que 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 es? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Esto es continuo, ¿no? ¿De dónde vienen? Una boquera no estaría mal con el teléfono. Una boquera no estaría mal con el teléfono. Una boquera no estaría mal. Una boquera no estaría mal con el teléfono. Una boquera no estaría mal. 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 Una boquera no estaría mal con el teléfono. Una boquera no estaría mal con el teléfono. Una boquera no estaría mal. Una boquera no estaría mal con el teléfono. 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 ¡Gracias! ¡Dame algo de dragón ahí! ¡Darón, un bain de demoníaca! ¡Cala de demoníaca! ¡Uuu! 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 ¡No me gustan! ¡No me gustan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver que ya me puedo dar todo el muerto. ... ... ... ... ... ... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Pasa, papá! ¡Ay, el puto techo allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!